qué tal cómo están hoy te traemos información sobre el bono de 10.000 pesos extienden el plazo para inscribirse y poder cobrar el ingreso familiar de emergencia te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo originalmente se preveía que la inscripción cerrará este martes pero seguirá hasta el viernes y ese mismo día comenzará a pagarse ya hay más de 9 millones de anotados eso se mantiene hoy por este martes deben anotarse los dni terminados en 8 y 9 y los tres días que se amplía es abierto a todos la inscripción había comenzado el viernes 27 con los potenciales beneficiarios cuyos documentos terminaban en 0 y 1 los principales apuntados con el plus de 10.000 pesos son los mismos desocupados que vienen cobrando la asignación universal por hijo y que ya tuvieron un plus de 3.000 pesos junto con los jubilados pero además el gobierno incluyó como posibles beneficiarios a trabajadores informales o formales de categoría más bajas a y b los primeros que seguro cobrarán serán los que ya vienen recibiendo la uah y más como lances ya tenía sus datos ni siquiera hacía falta que se inscribieran los 10.000 pesos aclaran en el gobierno son por familia y este martes también se oficializaron una serie de requisitos patrimoniales y de ingresos que funcionan como límite para obtener el plus en la comunicación oficial de ANSES que salió cerca del mediodía dejaron abierta la puerta que el pago se repite en mayo lo dijeron así el IFE se abonará por única vez en el mes de abril si bien podrá ser prorrogado en caso de ser necesario espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo